Música Gloria a Dios, 14, 1, ¿verdad? En la palabra de nuestro Señor Jesucristo se ve en el nombre del Señor Jesús y dice, dice, en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hace obras adorinales, no hay quien haga el bien. Jehová pidió desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún bendito que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen eniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar para los que todavía no llegan, para los hermanos que todavía vienen en camino y también por nosotros, ¿no? Padre celestial, todo poderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros en estos momentos. Padre Santo, Tú eres bueno, eres grande, eres poderoso. Te pidemos, Padre Santo, por nuestras familias, por nuestros hermanos, los que vienen en camino y aquellos que han oído Tu Palabra, Padre Santo. Aquellos que están en la calle, Padre Santo, te pido por este hombre o este amigo que me habló en la calle y que a dónde venía y le di Tu Palabra, Padre Santo. Tú sabes que Él te necesita, Padre Santo. Tú puedes cambiar su corazón, su pensamiento y traerlo a tus pies, Padre Santo, porque Tú fuisteis el que muriste en la cruz por todos nosotros, Padre Santo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. También te pido por mi hermano que fui a buscarlo. No lo encontré, a veces me desespero, pero Tú puedes darme ese amor para que Él no vaya a buscarlo todavía más y más tiempo, Padre Santo, porque Él te necesita. Él no lo entiende, Padre Santo. A lo mejor se esconde, no sé, pero Tú sabes de dónde se encuentra y Tú sabes que Él te necesita, Padre Santo. Me han contado que está enfermo, pero Tú puedes tener misericordia de Él o Tú lo puedes sanar, Padre Santo, para que Él entienda que Él... que Tú le has dado esa oportunidad, Padre Santo, de ser sanado de su pie o de su cintura, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Te lo pido que tengas misericordia de Él, Padre Santo. Gracias te doy por todo. También te pido por mi hija, Padre Santo, que estás pasando por una situación difícil, pero Tú también tienes el control, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te lo pido. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Porque hemos venido por alabar y glorificar su santo nombre. Hemos venido a atribuirle a Él toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Amén. Y hoy en esta mañana, hermanos, verdad, muy de mañana, me mandaron un mensaje de el hijo de nuestro hermano José, está un poco enfermo, está en el hospital. Oremos, verdad, porque ahorita parece que el tiempo de clima, el tiempo de frío, ahora está afectando a algunos, nos está afectando a algunos y a los niños también. Entonces, oremos, verdad, para que Dios los sane, para que Dios los restaure. Pero los que estamos aquí en este lugar, vamos a alabar a Dios, vamos a exaltar su nombre, que es sobre todo un hombre. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús, venimos a adorarte, Señor. Padre Jesús. Hemos venido a darte a Ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya. Porque Tú eres un hombre, Señor, Tu nombre es santo. Aleluya. Amén. Sí, Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Venimos a adorarte, Señor, tu nombre es santo. Venimos a adorarte, Señor, tu nombre es santo. Venimos a adorarte, Señor, tu nombre es santo. Porque tú eres santo. Venimos a adorarte, Señor, tu nombre es 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 santo. Porque tú eres tan bueno, porque tú no somos santos, creímos adorarte, porque tú eres tú. Oh, sí, Señor, aleluya, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos humillamos, Señor, delante de ti, gracias, nos mostramos, Señor, ante tu presencia, aleluya, nos mostramos, Señor, y oh, Dios, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú, Señor, eres Padre Celestial, que nos ha dado la vida y que existía este día, por eso, Señor, que hoy venimos para adorarte, aleluya, Padre Celestial, adoraremos al Señor, adoraremos al Señor, adoraremos al Señor, adoraremos. Amoré, monstruos al Señor, amoré, monstruos al Señor, con los cruzones, amoré, 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 amoré. Amoré, monstruos al Señor, amoré, 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 amoré. Amoré, monstruos al Señor, amoré, monstruos al Señor, amoré. 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 Quiero verás, tu plomo de adoración, te quiero aportar, mostrado en tu presencia, mi corazón, te quiero aportar. Quiero verás, tu plomo de adoración, te quiero aportar, mostrado en tu presencia, mi corazón, te quiero aportar. Quiero verás, tu plomo de adoración, te quiero aportar, mostrado en tu presencia, mi corazón, te quiero aportar. Quiero verás, tu plomo de adoración, te quiero aportar, mostrado en tu presencia, mi corazón, te quiero aportar. Quiero verás, tu plomo de adoración. La fidelidad de Dios. Aleluya. Nada imposible hay por adoración, te quiero aportar, mostrado en tu presencia, mi corazón, te quiero aportar. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesucristo, aleluya. Amén. 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 ória. Aleluya. si hay alguien hermanos en el cual podamos confiar y podemos recibir verdad tanto compasión, perdón misericordia comprensión verdad es en el es en nuestro Dios aleluya en nuestro Señor Jesucristo el promete ha prometido estar con nosotros y el ha prometido su fidelidad, su amor su misericordia nunca verdad va a cambiar aun en nuestra actitud que tengamos siempre la misericordia de Dios siempre el amor de Dios la fidelidad de Dios siempre va a estar verdad favorable para nosotros para usted, aleluya verdad por eso la palabra de Dios dice que que aunque nosotros somos infieles Dios permanece fiel, gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios hermanos quiero dar este lugar a su hermana Rosalba a entonar un canto para la gloria y oración del Señor si usted gloria a Dios tenía como tiene como ese sentir de entonar un canto hermanos pues háganoslo saber y usted puede participar en traer su ofrenda de alabanza amén 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 yo quiero darle gracias a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo recuerdo que en un sueño en una montaña yo estaba sentada y a través del cielo azul oí una voz que me hablaba gloria a Dios y yo pude comprender que era la voz de Dios la que me hablaba gloria a Dios y me dijo ven y el fin el fin ya está cerrado gloria a Dios lléeme aquí yo vengo pronto retene lo que tienes para que tu tome tu corona gloria a Dios en el libro de la vida y santo de la vida y de los ángeles y de los ángeles que eres fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida ahora ahora y me la amas el fin el fin gloria a Dios ya está cerrado ella aquí yo vengo pronto retene lo que tienes para que ninguno tome tu corona gloria a Dios y de los ángeles y de los ángeles yo vengo pronto retene lo que tienes para que retene lo que tienes para que ninguno tome tu corona gloria a Dios aleluya amén amén hermanos vamos a recoger las ofrendas en esta mañana verdad vomita al hermano simoncito que venga verdad porque le vuelvo a repetir el hermano familia alonso calvo están ahorita verdad con el niño en el hospital está un poquito verdad de salud amén amén Dios los guarde Dios los bendiga y así mismo nosotros también vamos a seguir alabando a nuestro Dios verdad porque Dios merece ser alabado para eso amén amén ahí el hermano también les hará llegar un lapicero verdad muy rápido gloria a Dios aleluya amén verdad la palabra del Señor Génesis capítulo 4 me encanta este pasaje verdad en donde Dios Dios hace nos hace notar que es un Dios vivo un Dios que ve las cosas un Dios que que sabe las cosas un Dios verdad el cual sus ojos están puestos sobre la faz de la tierra Génesis capítulo 4 versículo 3 en adelante verdad dice y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró que va con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante gloria a Dios aleluya gloria a Dios vemos como Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel amén verdad pero también miró la ofrenda de Caín que no era buena entonces Dios está mirando tanto nuestras acciones nuestra nuestra buena voluntad nuestra buena intención como también Dios está mirando cuál es la intención realmente que hay dentro de nuestro corazón amén y más allá de la ofrenda verdad no es de que Dios estaba estaba recibiendo la ofrenda de Abel porque era de lo más gordo no sino por la actitud que había en el corazón de la buena voluntad que Abel estaba ofreciendo a Dios de lo mejor de lo que no estaba escatimando en decir voy a llevar ese 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 pues esa ovejita tuerta manca la voy a llevar al fin es para Dios no verdad entonces Dios está mirando la intención que hay en el corazón de cómo nosotros estamos dando para honrarle a él y cómo nosotros estamos dando verdad conforme a la actitud y conforme a la a la a la voluntad de que Dios ha puesto en nuestro corazón porque la palabra de Dios dice que él pone el sentir como el hacer amén amén gloria a Dios entonces si usted va a dar hermanos cinco dólares délo con todo su corazón amén amén pero que sea con todo su corazón amén gloria a Dios porque si usted da cien dólares y se va renegando de este servicio después híjole no siento ya me alcanzaba con tanca de gas de gasolina para mi auto gloria a Dios hermanos no esa no es la actitud correcta que Dios ve verdad entonces vamos a dar con buena actitud el corazón amén porque aquí no es nada exigente que se exige hermano es conforme a lo que usted tenga en su corazón amén pero recuerde que eso Dios lo ve la buena actitud que hay dentro del corazón amén 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 Padre Celestial te damos gracias Señor en esta mañana porque hemos Señor tenido la oportunidad el privilegio de poder venir Señor a este lugar donde sea Señor aleluya designado para que tu pueblo se reúna para venir y ofrecerte alabanza adoración Señor Jesucristo a ti Padre Eterno pero Señor también pedimos Padre Celestial que multiplique las ofrendas Señor los diezmos que se levantan en medio de tu pueblo santo que seas tú Señor aleluya multiplicando que seas tú Señor trayendo Señor Padre Celestial la bendición la bendición que tú ya tienes preparada para cada uno de nosotros Señor el que no tiene un trabajo dale un trabajo Señor pero como es nuestra petición no solamente un trabajo Señor sino un salario digno Señor vasto suficiente Padre Celestial que sea para cubrir gastos Señor en su hogar y cada utilidad Padre bendice Señor a las viudas bendice al huérfano al necesitado Señor y que todas las cosas sean conforme a tu buena voluntad gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios el ser nuestro hermano va a pasar a sus lugares gloria a Dios aleluya amén 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 y vamos a seguir vamos a dar unos guaritos más gloria a Dios para entrar la palabra del Señor aleluya Jerusalén que bonita eres gloria a Dios aleluya gloria a Dios por esas calles yo quiero caminar yo no sé usted pero yo no quiero yo no quiero verdad perderme la bendición que Dios ofrece que Dios nos da de si permanecemos hasta el fin seremos salvos amén y allá caminaremos verdad en calles de oro amén amén de cristal ahí no habrá dolor ahí no habrá tristeza ahí no habrá llanto más que solamente estar en la presencia de Dios en donde la paz de Dios ¿verdad? habita para siempre aleluya amén pero ahora se está muriendo dentro de mi corazón pero ahora se está muriendo dentro de mi corazón por esas calles yo voy a caminar la luz de oro la luz de oro madre cristal por esas calles yo voy a caminar la luz de oro madre cristal por esas calles yo voy a caminar por esas calles yo voy a caminar sino enviando la luz de oro su nombre la luz de oro que es mediún yo que no sabes Amor de la vida, poder a ti. Amor de la vida en todo mi ser. Amor de la vida, poder a ti. Amor de la vida en todo mi ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, gracias. Vamos a ir a lo siguiente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuán bueno es Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a alguien que quisiera dar una acción de gracias en esta mañana. Tenemos tiempo, ¿verdad? Si usted tiene un agradecimiento en su corazón y quiere venir y darle gracias al Señor, venga. Amén. ¿Verdad? Amén. Y dé al Señor, dé al Señor ese agradecimiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendiga a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Yo les doy gracias a Dios, hermanos, primeramente, por otra oportunidad de vida que Dios nos ha regalado, hermanos. Gloria a Dios. Porque si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Amén. Amén. Que es mi testimonio, hermanos. Para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Como dijo el hermano, si el otro día, pues si me pongo a contárselos todos, pues me llevo hasta el otro año, ¿verdad? Amén. Pero pues, le doy gracias a Dios, hermanos, porque un día ya prácticamente voy a cumplir, quiero ver, del 99 a la fecha tenemos 25 años. Que tuviera ya de muertos, hermanos. Gloria a Dios. Y los primeros, no, los 24 y los 31, congregarse los hermanos todos para convivir en iglesia y no ser participantes de las cosas del mundo, ¿verdad? Y ese día, pues, el 24 de diciembre, mi esposa me dijo, vamos a ir a la iglesia, le dije yo, sí, pero vete tú primero. Y mi esposa se fue. Y yo me quedé y luego, cuando ya salí, salió ella, el enemigo, pues sabemos que anda como el ahorro gente, ¿verdad? Viendo a quién se devora. Y ese día, yo que me quedo y cuando salí que ya me iba, pues el culto comenzaba como a las ocho y dijimos, y como a las seis, estaba algo retiradito. Pero me encontré a uno de los que nosotros le nombramos amigo, ¿verdad? Que era amigo, pero de chupe, dice el hermano. Amén. Y me lo encuentro y que me dice, ¿pa' dónde vas? Le digo, para la iglesia. Y estaba tomándose una bebida embriagante, hermano, así, y me dice, tómate una, le dije yo, no. Voy para la iglesia. Pero en ese momentito, como le digo, como sabio, pues, le hubiera dicho eso y me hubiera retirado, pero no, viene el necio y se queda. Me voy a tomar una coca contigo, le dije yo, y le dije, denme una coca, y él pidió otra su cerveza. Para no cansarles, hermano, me tomé tres cocas, esas medio del litro, como son bien buenas, hermano, bien heraditas, ¿pa'? Aleluya. Pero bueno, eso no hubiera sido pecado, porque, pues, una coca, ¿pa'? Pero de ahí, me estaba a desistir, y decía, tómate una, así, no me es ninguna. Claro, hermano, se lo digo, para la gloria y la honra de Dios, que yo sentí que hubo algo que me dijo en mi herido, tómate una, que una no es ninguna. Le dije yo, pues, sí, es verdad. Deme una, le dije yo. Le tomé una. Solo la probé cuando vino otra voz y me dijo, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Si ya te tomaste una cerveza, te van a sentir olor de cerveza. Amén. Y quiero decir, hermano, de que, por eso, el otro día hablábamos con el hermano y le digo que el que no se toma la primera, no se toma la segunda. La primera es la que hace daño, porque, si usted no lo prueba, no pasa nada, pero si usted lo prueba, dice, solo una. A mí me acuerdo también que yo decía, solo una me voy a tomar, cuando venía a sentir en las 2, 3 de la mañana, y yo tomando. Pues así pasó ese día, hermano, mire, ya no fui a la iglesia, me quedé con el amigo, y su esposa vendía fuentes, y tenían tamales, ya acostumbran a ser tamales los 24 de diciembre, íbamos a mi casa, y ya nos quedamos. La 12, la 1, la 2, se nos acabó la droga, se nos acabó el alcohol, se nos acabó todo. Y yo vivía en una primera etapa, y yo vivía en una segunda en la colonia, y me dice, este, mira, ve allá donde la vicky, y allá te trae una botella, a ti te abre, porque es tu vecino. Sí, me dije, pero todo esto temprano andaba el vigilante de la colonia, paseándose con unas o 10 milímetros, pues era el amigo mío, porque ahí comíamos juntos en un comedor, de ahí del mismo pasaje, andaba unos 10 milímetros, y se la querían quitar, pues ya ves, los borrachos, o los, que para qué, que quitemos, se la que quitemos, les dije yo, no, es el vigilante de ellos. Pero imagínense, como eso de las 2 de la mañana, 2 y media, yo salí, me dijeron, que vayan ellos contigo, íbamos 3. Entonces, salimos, allá los pasajes son, para acá hay casa, para acá hay casa, y hay este, así en medio los pasajes, como digamos, una casa al frente de la otra. Yo que salgo, y oí unas detonaciones, pues ya no se oían puestes, pero yo lo volví a ver así, y donde lo volví a ver así, lo miré que estaba con la pistola, y vi los fogonazos, pues ya había estado en el ejército, yo sabía más o menos diferenciar los puestes con las balas. Cuando yo lo volví a ver así, y lo vi que me estaba disparando, le dije yo, él le dijo, vas a dar, cálmate. Cuando le dije así, sentí el primer balazo, hermano, aquí. Y fue la reacción de mi mano, y vi que me había pegado mi balazo, y ya estaba churriendo sangre, a lo calientito. Y yo pensé tirarme aquí, y me pegó el otro, y me salió aquí. Desde ese momento yo no sabía nada, solamente oía a lo lejos que me gritaban, aguantad con ocho, me decían, aguantad, no te vas a morir. Pero yo lo oía, pero muy profundo, profundo, hermano. Cuando vine a reaccionar, dije yo, y me di cuenta, y hoy también me doy cuenta, hermano, de que la palabra dice que al diablo, al que más bien le sirve, más mal le paga, hermano. Y la gloria sea para Dios, hermano, que le digo de que el médico se quedó asombrado. Este balazo me pasó así, mire, del pulmón. No me lo tocó, pero me pasó casi rozando el pulmón. Este de aquí, de este lado, me entró aquí, y me salió aquí de la columna. Hizo como una L, me libró la columna, y me salió aquí de este lado. ¿Quién pudo haber hecho eso? Solo Dios me dijo, Por un milagro de Dios, no quedaste paraplénico, me dijo. Gloria a Dios. Y todavía, con todo y eso, somos desagradecidos muchas veces, hermano, porque Dios nos da la oportunidad. Dios nos libra del lazo del cazador, dice el Salmo. De la peste destructora, Dios nos da la oportunidad de volver a la vida. Y nosotros, muchas veces desagradecidos, no queremos servir al Señor, hermano. Ponemos todo el tiempo nuestros afanes por delante. Pero quiero decirles, queridos hermanos, de que ese día fue un día que, inolvidable. Y ahorita ya casi, como les digo, voy a hacer 25 años, porque eso fue ya para amanecer 25 de diciembre de 1999. Y pues, de ahí para acá, seguí sirviéndole al Señor. Comencé a estudiar en lo que era el pastorado, pero de ahí cuando me vine para Estados Unidos por primera vez en el 2013, ya cuando uno sale de su país y deja a su familia, como que si el enemigo lo presiona y lo presiona, y la carne que, que dice uno es débil, pero porque uno no pone de su parte, hermano. Volví yo otra vez, como dicen a las andadas, pero pues, para la gloria y honra de Dios, Dios me guardó ese camino, me regresaron. En el 2013, que yo llegué allá, desaparecieron a mi hermano. Hasta el día de ahora, pues, su hijo lo mandó a matar. Su hijo era de la madre MS y hasta el día de ahora no sabemos dónde lo dejaron enterrado ni qué pasó con él. Pero pues, yo le dije a mi mamá, pues, que sea Dios, obrando en la vida del muchacho. El muchacho ahorita tiene 130 años que le han puesto de condena por triples homicidios que ha cometido durante las pandillas. Pero lo que les quiero decir, hermano, es que yo estoy agradecido con Dios, porque yo le comentaba otra vez a mi hermano, de que desde que salí, estuve en, me regresé, llegué a San Luis, Potosí, y de ahí me regresé para Chapo, se vino mi esposa. Dios bendiga la vida de mi esposa. Porque ha sufrido esta mujer, hermano. Y yo sé de que, que ella es corta de palabras y yo le pido a Dios también que Dios le dé la oportunidad de, de testificar. Porque a pesar de todas mis tonteras que me hacía, ella nunca me dijo, vete o mira esto. Siempre, ella me ha comprendido y hasta el día de ahora, hermano, ya son 32, 33 años de que nosotros tenemos de estar juntos y tenemos que 22 años de casados. Y ya comencé a servirle al Señor allá en Ciudad Hidalgo. Le decía el hermano, me salió la oportunidad del Cipiwán y desde que comencé a salir, uno reniega, hermano, contra Dios y dice, Señor, ¿pero por qué, verdad? ¿Por qué? Pero uno no sabe los propósitos de Dios, hermano, porque la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y todo lo que pasa, todo lo que a nosotros los cristianos nos viene, dice que nos ayuda para bien, hermano. Gloria a Dios. Y Dios me ha dado muchas bendiciones, hermano, que hasta el día de ahora yo puedo decir, a voz de cuello, hasta aquí me ha ayudado Jehová, aleluya. Amén. Hasta aquí Dios no me ha desamparado, hasta aquí Dios me ha dado todo lo que yo he necesitado. Amén. Muchas veces, cuando tenemos la prueba, nosotros tratamos a flaquear, pero dice la palabra de Dios que después de la tormenta viene la calma, hermano. Amén. Amén. Y hasta este día, yo sé que Dios no me ha desamparado y sé que tiene preparadas muchas cosas para nosotros, hermano. Gloria a Dios. Decía mi esposa, quiero pedirles en el nombre del Señor, pues nosotros estamos yendo a corte, tenemos corte el 23 de diciembre. Porque, pues, le digo yo, si Dios quiere, nos quedamos, si Dios también nos quiere, nos vamos. Todos ten las manos de Dios y para Dios no hay nada imposible. Amén. Y, pues, pedirles en el nombre del Señor que nos ayuden a orar por nuestra familia, pues. Amén. Amén. Las situaciones son muy difíciles. El enemigo, cuando uno, le decía el otro, hermano, el otro día, hermano, que cuando uno se mete más con Dios, y lo sabe él, y yo sé que muchos lo sabemos, cuando uno se mete más con Dios es cuando el enemigo más le pone cosas para ver si uno retrocede. Pero poderoso es Dios, hermano, porque es más grande el que está con nosotros, el que está contra nosotros, hermano. Porque el que está contra nosotros, Dios ya lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Y así nosotros, en el nombre del Señor, también lo podemos vencer, siempre y cuando nosotros le echemos ganas y lo pongamos a cuenta con Dios. Porque venir, dice, y usted da cuenta. Amén. Pongámonos a cuenta, hermano, cada día con el Señor, para que podamos resistir los días malos, hermano. Amén. Yo me he gozado en esta mañana, hermano, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado. Dios bendiga la familia de mi hermano, mi hermano Eloy. Dios bendiga a mi hermano, o si el que, pues, por medio de él, este, yo conocí aquí este lugar. Pero yo sé que Dios es el que ha ido abriendo puertas y yo sé de que donde él abre, nadie puede cerrar, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Le he cancido mis palabras, hermanos, y que el Señor le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a los hermanos, amén. Los hermanos Hugo Torres, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Los voy a invitar que nos pongamos de pie. Es necesario, hermanos, proclamar y declarar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo, capítulo cuatro, tres en adelante, gloria a Dios. Y me siento bendecido de Dios, hermano, en la manera en la cual Dios me ha guardado también y a cada uno de ustedes bendigo las vidas de ustedes porque Dios los ha guardado también. Pero siempre Dios confirma su palabra, su palabra, su mensaje y en esta mañana creo que Dios ha confirmado y creo que Dios nos va a bendecir por el tema de hoy en este día. Amén. En el cual le he titulado la valentía de la perseverancia, gloria a Dios. Amén. Y el hermano habló algo, hermanos, que se necesita una valentía para perseverar. Amén. Para ser triunfantes, para ir hacia adelante, para ser vencedores, para brincar. Me encanta ese deporte de carreras que brincan obstáculos. Amén. ¿Verdad? Esos son obstáculos, aleluya. Y cuando yo veo a corredores, a atletas, que salen campeones, a pesar de tanto obstáculo que había, ellos se enfocaron en la meta y corrieron y al final salieron victoriosos de cualquier obstáculo. Aleluya. Amén. Y creo que Dios quiere que nosotros seamos, porque Él nos ha hecho más que vencedores ya. Amén. Pero Él quiere que nosotros corramos la buena carrera. Amén. Y que todo obstáculo nosotros salgamos vencedores de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y uno de ellos, pues desafortunadamente, uno de ellos que se arraiga tanto en nuestra vida, en la vida del hombre, ¿verdad? Amén. Pues uno de ellos es el alcohol, la drogadicción, la droga y todo eso, ¿verdad? Y muchas cosas más, pero doy gracias a Dios y en esta mañana vamos a ver este tema, la valentía de la perseverancia. Amén. Y para esto vamos a agarrar segunda de Timoteo, capítulo cuatro, tres en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y este es el centro de este mensaje, pero tú, ¿verdad? Volteja a su lado y dígale, pero tú hermano, pero tú hermana, pero tú hijo, pero tú hija. Gloria a Dios. Dice, sé sobrio en todo. O sea, sobrio quiere decir, tienes que estar atento. Amén. Tienes que estar en tus cinco sentidos. Amén. Ser sobrio es estar despierto a la verdad. Gloria a Dios. Es estar despierto a la realidad, a la realidad que estamos viviendo. Amén. A la realidad en el cual el mundo ha entrado. Amén. En el aumento de la maldad, de la insensibilidad, de la comprensión, del amor, de la misericordia hacia el prójimo. Entonces dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Amén. Pero tú, sé sobrio. Amén. Sé atento, sé sabio, sé entendido a la situación. Amén. Cumple tu ministerio, dice. Oremos en esta mañana. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo Unigénito a venir y mostrar el camino de verdad, Señor, al mundo. Enviaste a tu Hijo, Señor, como ofrenda, sacrificio, Señor, en el cual, Padre Eterno, ahora tenemos redención y perdón a nuestros pecados por medio de tu Hijo Amado. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pido en esta hora que seas tu Señor, tomando el control, Señor, como lo has hecho y lo haces, Señor, en lo que, en lo que eres el Señor de lo espiritual y de todas las cosas. Pero pedimos que tu palabra caiga en tierra fértil y que produzca al ciento por uno, Señor, que esa es la misión, Señor, que has querido que tu semilla, tu palabra, cuando es enviada, no regresa vacía. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Esa es la fuerte, esa ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Timoteo, un joven en el cual, verdad, se está enfrentando y se está, se está, está recibiendo en ese momento, verdad, un consejo del apóstol Pablo, Pablo, el cual estaba encarcelado, estaba prisionero y estaba haciendo, estaba a punto de ser decapitado, de ser ya muerto, verdad. Y en los versículos adelante, nueve, siete y ocho, declara donde San Pablo, verdad, le dice, porque yo he terminado ya la carrera. Amén. Yo ya he sobrepasado los obstáculos. Yo ya he sobrepasado las tentaciones. Yo ya he sobrepasado las pruebas. Yo ya he, yo ya he sobrepasado, aleluya, la persecución. Y le dice San Pablo a Timoteo, pero tú, tú eres joven, huye de las pasiones juveniles, verdad. Recuerda, y quiero que estés atento, Timoteo. Amén. Tienes que estar, tienes que ser sabio. Amén. Tienes que estar viviendo en la realidad de la cual el mundo está viviendo. Amén. Tienes que vivir y tener en presente la verdad de la cual estás viviendo. Porque van a venir, verdad, hombres, van a venir falsos maestros, van a venir alguien que va a decir algo que está fuera de lo que es la palabra del Señor. Amén. Pero sé tú sobrio. Permanece, verdad, en el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Vas a tener aflicciones, claro que sí. Y creo que en el mundo, todo el mundo en general, no podemos encontrar a alguien que no haya podido o que no haya tenido, verdad, algún problema o alguna situación difícil en su vida. Si, si, si tuviéramos la oportunidad de poder buscar y de poder leer en algún lugar, alguna biografía de lo cual es la gente, a veces eso hace, hace las universidades, pudiéramos encontrar que mucha gente ha pasado situaciones tan difíciles, a veces más difíciles que las que hemos nosotros tenido. Amén. Ha habido gente que ha tenido dificultades más grandes de las que usted y yo hemos tenido. Amén. ¿Verdad? Hay gente y la palabra de Dios nos habla y nos registra a Job. Job tuvo una prueba muy extrema. Una prueba en la cual él, aleluya, verdad, perdió todo. Perdió su casa. Perdió su familia. Perdió sus bienes. Y la ayuda idónea que Dios le había dado, ¿verdad? Y la ayuda idónea que debería de recibir de parte de su esposa. Al final le dice, aún retienes tu integridad sobre ese Dios, el cual mira, no te ha cuidado, el cual mira, te ha permitido que se te quite todo. Amén. Mira lo que estás pasando, que aún mira la enfermedad que tienes, mejor maldice a tu Dios y muérete, aleluya. Amén. Más sin embargo, Job, el que conocía, él estaba sobrio, él estaba, verdad, siendo entendido lo que estaba pasando. Y él declaró y dijo, no tan solamente vamos a alabar a Dios cuando hay abundancia, sino cuando hay escasez. Dios dio y Dios quitó, pero el nombre de Dios tiene que ser glorificado, exaltado, aleluya, porque Dios, verdad, es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, si podemos preguntar y pudiéramos poder exponer cada uno las pruebas, las luchas que hemos pasado, creo que nos quedaríamos en algún momento, verdad, asombrados de tanta, de la situación que alguno de ustedes ha pasado, que yo he pasado, aleluya. Amén. ¿Verdad? Y San Pablo le dice a Timoteo, van a venir tiempos difíciles. Amén. Van a venir tiempos complicados. Van a venir tiempos donde te vas a sentir desfallecer. Amén. Vas a venir tiempos donde todo, vas a querer dejar todo. Va a venir tiempos en donde ni tus propios amigos van a aparecer en la situación difícil que tú vas a tener. Amén. Y el hermano decía algo, que él tenía a su amigo, pero no era un amigo leal. Amén. No era un amigo el cual buscaba, verdad, el bienestar para él. Era un amigo en donde, de sus amigos, pues, como dice el dicho, los agarramos por donde, donde quiera que vayamos. Amén. ¿Verdad? Y San Pablo le dice a Timoteo, va a haber situación difícil. Pero tú cumple. Amén. Cumple tu propósito. Cumple tu llamado. Porque indudablemente, hermano, si usted está con vida hoy, si yo estoy con vida hoy, verdad, no es verdad porque hemos sido muy buenas personas que Dios te dio la vida. Es que porque hay un propósito que Dios, verdad, quiere realizar, quiere mostrarte, quiere enseñarte, verdad, porque Dios quiere, aleluya, usarte. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito que tienes, que tenemos que realizar, que tenemos que hacer para ir, verdad, y declarar la grandeza de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, 17, dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y creo que es aquí donde San Pablo se enfoca, verdad, en Timoteo, en donde San Pablo le dice, cumple tu llamado. Tú recibiste un llamado. Tú tienes un propósito. Y ese propósito de alcanzar no ha salido de lo terrenal, sino que ha salido del trono de la gracia de Dios. Aunque se ve en el mundo que hay tribulación, aunque se ve en la vida material que hay problemas, aunque se ve que está difícil el camino, aunque se ve que no se va a poder. Pero Dios ha declarado, si Él te ha llamado, si Él te ha puesto en el camino de la luz, es porque Dios te está dando, aleluya, la oportunidad de caminar y experimentar que la vida de Cristo Jesús somos más que vencedores y en Él está la victoria. No importa, aleluya, cuántos obstáculos pueda haber adelante del camino. Amén. Amén. Y uno de los obstáculos, vuelvo a repetir, en los cuales el mundo entero entra en una devastación o entra en una crisis emocional, es en el estado financiero. Amén. El mundo entero entramos en una situación difícil, cuando la economía no está muy bien en nuestro hogar. Hay a veces separación de matrimonio, por causa de la economía, por causa de la economía, por causa de la economía, muchos no pueden alcanzar sus metas, verdad, en estudios, en la preparación académica, por falta de la economía. Amén. Y por decirles que esto es un obstáculo mundialmente general para el ser humano, por falta de la economía, por falta del dinero, no se pueden lograr hacer grandes cosas. Pero dice la palabra del Señor, pero dice la palabra del Señor, aleluya, verdad, que Dios, aleluya, ha declarado que si buscamos al Señor y nos acercamos a Él, Él proveerá todas las cosas que aún el tesoro del enemigo lo traerá para usted, para los hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud del pueblo de Egipto, ellos no tenían nada, eran tan pobres, tan pobres que no tenían, aleluya, ni eran dueños de su propia libertad. Ellos eran personas que hacían ladrillos, y no tenían nada de riqueza el pueblo de Israel, pero cuando salen, aleluya, la palabra de Dios dice que salieron con oro, salieron con animales, salieron con bienes, aleluya. Salieron con vestidos, porque Dios es el proveedor de todas las cosas, no importa aunque no se pueda ver materialmente, pero en espiritual, Dios te está dando la victoria, Dios te está dirigiendo a vencer ese obstáculo, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y otro de los obstáculos tan generales de los cuales el mundo, ¿verdad?, está pasando, es en la seguridad. Amén. En la seguridad, hermanos, pareciera que no hay ningún lugar seguro donde uno puede estar. Pareciera que dondequiera que vayamos siempre hay violencia. Amén. Pareciera que donde vayamos siempre habrá y siempre hay, ¿verdad?, no hay un momento de paz por la inseguridad que está muy elevada. Pero otras las cosas de las cuales, ¿verdad?, me sorprende tanto, aleluya, y vamos a leer Timoteo capítulo 1, 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según poder de Dios. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, así mismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una de las cosas, uno de los obstáculos, como estaba diciendo hermanos, que me sorprende y todo, verdad, es la, la, ¿cómo puedo decirlo? Pero, ¿es la vergüenza o es la negación de quién realmente nosotros somos? La negación de quién realmente es usted. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, no te avergüences de mí. Le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mí. De mi testimonio, yo estoy preso, es verdad, pero no te avergüences de mí. Testifica y habla, sobre todo del Evangelio, de la palabra de Dios que han recibido. Y una de las cosas, hermanos, que está produciendo es la negación de aceptar quiénes somos. Amén. La gente, ¿no?, que el ser humano es difícilmente aceptar quién es. Si usted le dice, hermano, usted es mentiroso. No, ¿cómo? No, 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 yo no soy mentiroso. No, hermanos, que usted, usted habla, hermanos, que usted es muy, mete hebra y saca hilo, mete hilo y saca hebra, ¿cómo? Y uno, y uno, y la persona. No, yo no soy así. Amén. Entonces, son cosas, hermanos, que nos están devaluando y nos están quitando verdaderamente la identidad de quiénes somos. Porque la palabra de Dios dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dios vino a los enfermos y no vino a los sanos. Amén. Dios vino a liberar al que estaba oprimido y no al que está libre. Amén. Pero muchas veces, uno de los problemas es de que el ser humano no acepta su condición de quién es. Si usted va y le dice a un alcohólico que es alcohólico, él no lo va a reconocer. No, yo no lo soy. Amén. Solamente me tomo dos, tres, pero no lo soy. ¿Verdad? Y San Pablo dice, no te avergüentes. Acepta la palabra de Dios. Acepta el evangelio de Cristo. Amén. Acepta esta palabra porque esta palabra es poderosa. Amén. Esta palabra te puede liberar. Esta palabra te puede sanar. Esta palabra puede cambiar tu vida. Esta palabra, aleluya, te puede trasladar de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero se necesita valentía. Amén. Amén. Se necesita carácter. Amén. Se necesita. ¿Verdad? En el mundo se usa una frase. Se necesita fuerza de voluntad. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios lo dice que al ser humano le hace falta carácter. Amén. Carácter y humildad de reconocer nuestra situación de quienes somos, aleluya. Amén. Amén. Y una de las cosas, hermanos, que está sucediendo es que fácilmente, ¿verdad? La iglesia en general, hablando generalmente en lo que son las iglesias, hermanos, no estamos guardando la sana doctrina. Amén. No estamos guardando y obedeciendo la claridad de lo que es el evangelio de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y San Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Amén. Porque yo he sido llamado de parte de Dios también. Tú fuiste escogido de parte de Dios. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos, hermanos, esperar de Dios y cómo poder salir hacia adelante sobre los obstáculos y tener valentía de parte de Dios, aleluya, en la cual podamos ser vencedores, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Es siempre reconociendo, ¿verdad? Quienes somos. Amén. Reconociendo la manera, la vida en la cual estamos viviendo, la situación en la cual usted está viviendo. Amén. ¿Verdad? Si usted no busca a Dios todos los días, si usted no ora a Dios, no escudriña la palabra de Dios, difícilmente usted estará sobrio, estará atento, estará, estará sabio para ver la situación en la cual usted y yo no necesitamos hacer. Amén. ¿Verdad? Pero si no estamos sobrios, si no escudriñamos la palabra del Señor, fácilmente, hermanos, seremos arrastrados y fácilmente participaremos en cosas que no debemos participar. Amén. Amén. A ver. Por eso San Pablo le dice, vuelvo a repetir, sé sobrio, Timoteo, soporta la aflicción, aguanta, aleluya, porque tu llamado no fue llamado de sobre de ningún hombre, tu llamado a esta palabra fue de parte de Dios, y creo que usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios. Amén. Y usted no está aquí por nadie más, más por el llamado que Cristo ha hecho sobre su vida, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Amén. Entonces, en Cristo, hermanos, para poder tener esa valentía, necesitamos comenzar a acercarnos más a la búsqueda de Dios. Amén, amén. Y de esa manera, usted será fortalecido en carácter. Amén. Tendrá esa valentía. Así como tenemos la valentía a veces de, de, teníamos la valentía ahí afuera, de que, oh, pues, ¿por qué me miraste feo? Me miraste feo, vete. ¿Quieres un tiro conmigo? Leo decía. Amén. Y muchas veces nos ofendíamos porque nos recordaban a nuestra mamá allá afuera en aquel tiempo. Amén. Y decíamos, no te metas con mi mamá. ¿Ya? Y buscábamos pleito, valientes. Pero hemos venido a Cristo y como que la valentía, ¿verdad? Como que se nos ha esfumado. Ahora, la valentía no es golpear a un hombre allá afuera. Amén. Matar a un hombre afuera. Eso no es solamente valentía. Valentía es vencer aquello que te está dañando. Amén. Eso es valentía. Por eso Dios le dice a Josué, sé valiente. Sé valiente. Amén. Esfuérzate. Yo te he llamado. Es verdad, murió ya mi siervo. Pero yo te he llamado. Estaré contigo todos los días. Amén. Pero solamente sé valiente. Amén. Esfuérzate, gloria a Dios. Aleluya. Y San Pablo en otras palabras le está diciendo, Timoteo, sé valiente. Amén. Tú sé valiente. Tú esfuérzate. Tú sigue adelante. Y creo que Dios le está diciendo a esta iglesia, sé valiente. Tú esfuérzate y sigue adelante. Porque Dios está contigo, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces la valentía, hermanos, es sobrepasar algo que te está dañando. Amén. Y si ustedes han escuchado, y a veces hay personas o amigos que te dicen, no puedo dejar eso. Por más que lo he intentado, por más que lo he dicho, por lo más que lo he prejurado a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, no lo puedo hacer. Aguanto un día. Amén. Aguanto dos días. Aguanto una semana. Pero no puedo. Porque necesitamos lo sobrenatural en nuestra vida, que es la presencia de Dios. Y eso nos hace más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Filipenses capítulo cuatro. Ahí, ahí, ahí. El tiempo se va. Filipenses capítulo cuatro. Cuatro, cuatro, dice. ¿Lo tenemos? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocija, regocijaos. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo usted recibirá valentía para mantenerse en el llamado de Dios, para mantenerse en la buena voluntad de Dios? Venir a buscar a Dios. Amén. ¿Verdad? San Pablo dice, le dice a los filipenses, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Ven. Y vengan a Dios. Amén. A ponerle a Dios. A platicar de Dios. A decirle a Dios lo cuán difícil es dejar lo que no, lo que nos está dañando. Amén. Cuán difícil es dejar lo que me está perjudicando en mi salud. Lo que, lo tan difícil que es, dejar de ver lo que no tengo de ver. Amén. Dejar de hablar lo que no tengo que hablar. Dice San Pablo, solamente se vence todo eso, viniendo a Cristo Jesús. Amén. En oración, en petición, y Dios te va a fortalecer. Amén. Dios te va a dar la victoria. En otra manera, no se va a poder. Amén. Digo, no se va a poder, porque yo tengo un hermano, un hermano mayor. Bueno, tengo otros más, tengo cinco, seis más, pero mi hermano mayor, hermanos, era un hombre, wow, muy tomador, de todos los días, todos los días. No era un día que no debía de tomar. No era un hombre, hermanos, que la vida la llevaba muy rápido. Se drogaba, tomaba cerveza, alcohol, ¿verdad? Tenía diferentes mujeres, novias. Y una vez recuerdo que mi madre se le hincó a mi hermano, pidiéndole, hijo, ya no hagas eso, hijo, por favor, ¿verdad? Y yo lo miré y dije, wow. Y mi madre se le hincó a mi hermano. Sin embargo, él oyó aquí, le salió acá y siguió haciendo lo mismo y aún cosas peores. Hubo un tiempo en donde mi hermano se perdió por algunas semanas, por meses, a lo mejor uno o dos meses, no recuerdo bien. Mi madre estaba destrozada, mi padre también. Fueron al noticiero, a México, periódico y por el canal lo anunciaron porque no sabían qué había pasado con él. Sin embargo, él había estado internado con algunos hombres, ¿verdad? Que lo habían llevado a cosechar, pues, la droga, la amapola y todo eso. Y después, con el tiempo, él nos contó todo eso. Y él se vino para este país. Él ya había venido, él tenía sus documentos, pero por andar en la borrachera y todo eso, los regaló. Dijo, te regalo mis documentos a un primo que era bien parecido con él. Después él viene y por andar en la borrachera y todo eso, perdió todo. Pero llegó el día, hermanos, en donde él, una vez llorando, me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y no puedo. Pero llegó el día, donde un día, él llegó a un lugar como este. Y desde ese momento, hermanos, él dejó todo lo que no pudo hacer allá afuera. En Cristo Jesús vino, lo tomó, lo limpió, lo sanó, lo liberó. Y ahora, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Él fue un hombre libre de toda esa adicción y de todo lo que no podía librarse. Aleluya, gloria a Dios, porque solamente en Cristo, en Dios, podemos encontrar la valentía que necesitamos para vencer. Amén. Y nadie más que solamente en Dios. Amén. Y nuestro hermano, si él decía el jueves que él fue a los alcohólicos anónimos y él no quiso aceptar que el alcohólico, porque no lo era. Amén. Pero sí tomaba. Amén. Sí lo era. Pero hay grados de alcoholismo, de gente, ¿no? Hay grados. Amén. De cómo se puede calificar una persona que es alcohólica. Amén. Amén. Filipenses, capítulo 1, 21. Ya para ir aterrizando, gloria a Dios, aleluya. Filipenses 1, 21 dice, porque para mí, el vivir, ¿qué? Y el morir, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en la carne, no sé si el vivir en la carne, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. San Pablo llega a reconocer que el vivir en la carne es ganancia porque en Cristo encontramos paz, en Cristo encontramos gozo, en Cristo encontramos libertad. Amén. En Cristo encontramos perdón a nuestros pecados. Amén. En Cristo encontramos nuevas fuerzas. En Cristo, hermanos, somos libres. En Cristo, hermanos, aleluya, tenemos libertad. Gloria a Dios. Y dice San Pablo, he tenido todo esto. Pero aún hay otra cosa mejor, ¿verdad? Y la cosa mejor que dice es irme con Cristo, estar ante su presencia, estar ahí con él por la eternidad. Porque hermanos, estando en el mundo, en este cuerpo, aún todavía no tenemos algo garantizado que estaremos ante la presencia de Dios por la eternidad. Porque pueden pasar, hermanos, tantas cosas que podemos ser engañados y no guardamos, no nos guardamos. Podemos tener, hermanos, aleluya, cosas de las cuales al final el Señor, al final el enemigo quiere venir para matarlo, para destruir. Lo que decía nuestro hermano, él debió haber ido a esa iglesia, debió haber ido a esa actividad, debió haber estado allí. Pero por un instante, él dudó y se quedó en el lugar donde no tenía que estar, aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo así está buscando matar y destruir. Y el hermano por poco pierde la vida y por poco se queda de heredar el reino de los cielos, aleluya. Por eso San Pablo dice, el vivir es Cristo. Amén. Y he adquirido todo, beneficios de Dios. Pero hay algo mucho mejor. Amén. Que el estar con Dios eternamente. El morir en Dios e irme con Él. Pero dice San Pablo, pero por amor a ustedes también. Pues estoy así. ¿Qué puedo hacer? Anhelo irme con Dios, sí. Pero me preocupan ustedes. Amén. ¿Qué va a hacer de ustedes? Amén. Que irme con Cristo sería muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y olvidarme de toda situación difícil en el mundo. Amén. Pero dice, pero por amor a ustedes también quiero quedarme. Amén. Para instruirlos. Para enseñarles. Amén. Para guiarlos. Y para enseñarles que sí se puede ser victorioso con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, se necesitan hombres valientes. Amén. Mujeres valientes. Amén. Que quieran guardar la salvación de Cristo en sus vidas. Amén. Mujeres y hombres valientes que tienen, que tenemos que guardar y declarar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nada, hermanos, que pueda pasar algún desacuerdo, pueda venir y pueda tirar, ¿verdad? Lo que es el propósito de Dios. Amén. Y muchas veces, hermanos, aleluya, no se mantiene la integridad de lo que nosotros somos en Cristo. Amén. ¿Verdad? Y nosotros debemos, nosotros sabemos y nosotros hemos entendido que verdaderamente, hermanos, en Cristo Jesús, en Dios, hermanos, aleluya, lo tenemos todo. Es verdad, podemos andar en diferentes trabajos y usted lo puede ver, ¿verdad? En un trabajo, por decirlo de esta manera, de bajo valor entre la sociedad. Y puede decir, mira, a ver, los que cortan pasto, esos, mira, los que cortan pasto. Pero no saben que Cristo está contigo. No saben que Dios está en tu corazón. Amén. No saben que tú eres, te has sentado en silla de reyes. Dios te ha hecho sentar, aleluya, en plataformas celestiales. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Como los que limpian casas. Mira, los que limpian casas. Ah, los que limpian casas. Los de la construcción. Ah, pobrecitos. Hasta veces así dicen, ¿verdad? Pobrecitos los de la construcción. Mira. No, hermanos. Eso es la sociedad que califica de esa manera. Pero ante Dios, somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Somos linaje escogido. Real sacerdocio, dice la palabra del Señor. Somos una nación santa. Somos linaje escogido de Dios. Amén. Amén. Y como tal pueblo de reyes y sacerdotes, luchemos por guardar, aleluya, lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Amén. Aunque la sociedad diga, mira, el que renta el jumper, ay, pobrecito. Amén. ¿Cómo carga el jumper? Mira. No puede. Dilo a reyes. Mira, que pone aire acondicionado. Ay, pobrecito. Hay que darle un agua porque está muy caliente el sol. Pues no saben, hermanos. Pero eso se obtiene estando en Dios. Amén. Viniendo a Dios. Amén. Permaneciendo en Dios. Amén. Y Dios nos va a dar la victoria sobre el obstáculo. Gloria a Dios. Aleluya. Ponámonos de pie. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos. Dios, aleluya. Dios nos hace más que vencedores. Amén. Amén. Dios nos hace más que victoriosos. ¿Ve? Mira el que está cambiando la llanta. Pobrecito. Ni se la aguanta ya. Mira. Cómo está batallando. Gloria a Dios. Ay, pobrecito que cambia la llanta. ¿Ve? Pobrecito. No, hermanos. Somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Somos pueblo victorioso. Somos pueblo bendecido. Y dice la palabra de Dios mientras usted ya se está. ¿Verdad? Dice. Filipeses capítulo 4, 8. Escúchenlo. Y si puede leerlo rápido. Filipeses capítulo 4, 8. Dice. Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto pensar. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto hacer. Y el Dios de paz estará, ¿qué? Con vosotros. Con vosotros. Amén. Estas son las armas que San Pablo nos da para ser vencedores. Pensar bien. Hablar bien. ¿Ven? Ser misericordiosos. Ser amables. Amén. Ser humildes. Ser humildes. Amén. ¿Verdad? Estos. La palabra de Dios. Estas les llama que son virtudes. Que Dios nos ha dado. Y si nosotros comenzamos a hacer todo esto, hermano. No habrá nada. Ni nadie. Que nos pueda derrotar. Derrotar porque Dios está con usted. Dios está con nosotros. Yo no sé, pero yo, hermano, yo siempre he querido ser victorioso. Amén. Yo siempre he querido ser hacia adelante. Ser victorioso. Ser valiente. ¿Verdad? Ir hacia adelante. Aleluya. Hay un dicho que se me grabó y eso nos enseñó a mi padre, a todos mis hermanos. Que no hay nadie que te puede ganar en hacer algo en el mundo. Amén. Y cuando él miraba que alguien, algún joven, algún niño te ganaba algo, él decía y te llamaba y decía, ven. ¿Viste? ¿A ti te falta una mano? No. ¿Cuántas manos tienes? Dos. ¿Cuántos pies tienes? Pues dos. ¿Ok? ¿Por qué te ganas? ¿Por qué te ganó? ¿Él es más listo que tú o qué? ¿A ti qué te hace falta? Ven. Y mi papá siempre nos enseñó ir hacia adelante. Ser victoriosos. Ser vencedores. Amén. Y eso te traía a ti un coraje interno. Y decían, no me va a ganar nadie. Yo voy a ir hacia adelante. Y ahora que conozco a Cristo, con mucha más razón, yo digo, voy hacia adelante. Voy en la victoria porque Cristo nos hace más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya. Y posiblemente usted ha de estar batallando con una situación como yo lo hago también. Y dijo, San Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo. Sigo en la lucha, sigo en la lucha, sigo en el proceso, sigo en el camino de ir despojándome de cosas que se me han dificultado. Amén. Pero con Cristo Jesús, todo es posible y todo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y si usted está batallando como yo, creo que este es el momento de venir a la presencia de Dios. Amén. De venir y que usted hable con Dios. Amén. Si pasa este altar, pasa y si lo hace en su lugar, pero abre su corazón a Dios. Amén, amén. Hable con Dios. ¿Verdad? Porque Él le va a dar la victoria. Gloria a Dios. Amén. Y yo le va a dar toda la victoria. La fuerza para ir hacia adelante. Recuerde, usted tiene un llamado. Tenemos que estar sobrios en la realidad de que el mundo está viviendo, está pasando. Señor Jesucristo, Padre Celestial. Señor Todopoderoso en esta hora, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más. Sé que estamos en tu presencia. Tu presencia está aquí, Señor. Padre, en esta hora, Señor, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, por cada uno de mis hermanos. Por la situación, Señor, difícil que está pasando. Por ese obstáculo imposible que Él lo ve, de no vencerlo, de no sobrepasarlo. Ese obstáculo, Señor, Jesucristo, que lo está agobiando, lo está desesperando, que no sabe qué hacer. Pero hoy, en esta tarde, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti, Padre Celestial, declarando la victoria, declarando, Señor, que mi hermano es más que vencedor, que mi hermano es más que vencedor también. Señor, Señor, aleluya, venimos delante de ti, Señor, ayúdanos, Padre Eterno, Señor, pido tu bendición sobre tu Señor y mi hermano, Padre Eterno. Que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, dándole, Padre Celestial, la victoria sobre esa situación que el Señor está dificultándose, está mirando que es imposible. Señor, 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 en ti todo es posible. Es necesario solamente venir y reconocer y echar todas las cargas a ti, Señor, porque tú, Padre Eterno, tú nos das la victoria y nos haces libre, libre, libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre pido por mi hermana que tú la fortalezcas que ella es la ayuda y la ayuda la cual ayudará a su esposo a sobrellevar la situación aleluya pero que también ella tiene la responsabilidad de buscar tu rostro de interceder por él de pedir por él para que tome en la victoria y el enemigo se ha avergonzado el enemigo se ha derrotado Padre pido por sución sobre ella guarda su familia sus hijos su casa Señor obra con poder en sus hijos gloria a Dios, aleluya oh si hermanos, aleluya gloria a Dios no hay nada imposible para nuestro Dios las puertas del Hades no permanecerán contra usted contra la iglesia porque Cristo 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 ha sido más que vencedor aleluya gloria a Dios y Él ha derrotado y Él ha derrotado al enemigo en la cruz del Calvario gloria a Dios oh si Señor Señor Jesucristo aleluya ayúdanos Señor Jesús ayúdanos Señor Jesús a guardar y ser Señor hombres y mujeres de carácter Señor de valentía de pelear la buena batalla de pelear la buena batalla gloria a Dios porque hay corona de vida que nos espera en el cielo Señor amén gloria a Dios hay corona de vida Señor que tú prometiste